Se estarán entregando hasta mil quetzales de forma mensual durante los próximos tres meses. El apoyo económico estará llegando a más de dos millones de hogares guatemaltecos. Contaremos con el apoyo de la Asociación Bancaria de Guatemala. Comercios afiliados, como supermercados, abarroterías, farmacias y gasolineras. Es importante que guardes tu factura de mayo con el texto Candidato a Bono Familia, pues este será el requisito de activación. ¡Juntos saldremos adelante! Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Hoy, martes 26 de mayo, les brindaré el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras. 194 casos positivos, siendo estos 86 femeninos y 108 masculinos. Hoy contamos con 15 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de cuatro pacientes. Dos de sexo femenino de 76 y 55 años y dos de sexo masculino de 74 y 79 años. Hemos realizado el día de hoy un total de dos mil 125 pruebas. Tenemos tres mil 600 casos activos, 289 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 63 personas y dos fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de tres mil 954 casos en el país. Así también, el día de hoy se llevó un operativo epidemiológico en la zona 18 con la finalidad de la detección de posibles brotes de coronavirus en esa zona. El día de hoy también se terminaron los trámites para el personal de 70 personas del Hospital Temporal del Parque de la Industria para su respectivo pago. Consideramos que el día jueves, a más tardar, estará completamente solucionada esta situación. Agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente y recordemos continuar con las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Recordemos, juntos saldremos adelante. Dios bendiga, Guatemala. Muy buenas noches. Dios bendiga, Guatemala. Dios bendiga, Guatemala. Dios bendiga, Guatemala. Dios bendiga, Guatemala. Gracias.